Por eso que hoy, cuando Alicia me preguntó, nunca he querido dar gran divulgación en las ondas, sino muy, muy directamente. Porque es un tema que crea tanta búsqueda de terapeutas y de recursos, hay tanto mangoneo económico en toda esta búsqueda y tanta búsqueda de milagros que me da pánico salir en las ondas. Pero bueno, hacemos una excepción. Por lo tanto, comentaros que yo únicamente soy un acompañante en estos 26, 27 años que llevo viviendo situaciones listas. No me dedico, por si no soy el juego, un jardín psicólogo, y él ha podido vivir hospitalariamente situaciones determinadas. Pero lo que he hecho es acompañar. Y ha ido muy bien porque paso temporadas. A mí me sería imposible acompañar cada mes cinco, seis personas. Va por oleadas. Igual un año me paso sin y esto me da un gran respiro a mí. Porque claro, situaciones listas es estar preparada también para tu propia muerte y para las vivencias más allá de la muerte. Entonces eso, cada terapeuta que se dedica a esta profesión sabe su límite. El límite, yo lo conozco muy bien, por lo tanto, está muy bien que las personas conozcan mi límite porque no vienen. Porque es que además no hago una medicina de que la gente venga. Al contrario, hago una medicina para que las personas se marchen, no vuelvan. Y aprendan con sus recursos. No es así exactamente, pero creo en poca dependencia porque incluso a veces me dicen, bueno, es que no han aceptado nada, es que no han dicho gran cosa. Es que no tienes que decir más porque estás muy bien. Otra cosa es que tú te tengas que trabajar personalmente, pero ni hagas caso a la analítica, ni a la ecografía, ni a esto ni lo otro, porque te están creando una enfermedad que no existe. Igual lo que has de focalizar es en tu crecimiento, pero no en tu enfermedad, que la sociedad o que los medios sanitarios te han creado. Entonces me dedico a estas cosas, a que las personas quitemos peso del saco y no pongamos más, sino que no nos despistemos y vayamos al centro de las cosas. Por lo tanto, en lo que hoy hablaremos, no busquéis una excelencia como terapeuta, no. Como decía algún compañero hace años, es que eres un poquito... Estás entre dos aguas. Sí, sí, sí. Porque la complejidad de la actividad tumoral es tal que quien no diga que está entre dos aguas, es un tricadio muy complejo a grupos, recursos oficiales como los complementarios. Muy complejo. Muy complejo porque estamos en una situación sociológica. Más o menos así. O sea, yo tengo una primera crisis tumoral, tengo mi crisis. En estas crisis puedo vivir, puedo morir o puedo quedar con limitaciones. Y la vida me irá haciendo cada cinco o diez años una crisis. O sea, difícilmente volveré a la situación de la que provenía difícil. Por lo tanto, estamos delante de una situación que es activa, que es menos actividad. Presenta crisis. Cada vez me planteo si moriré, si no moriré. Tengo que hacer una analítica, no sé cómo irá. Me paso tres, cuatro, cinco, diez días antes de hacer una analítica. O que es elante de la marinera. Por lo tanto, donde además tendremos que utilizar, con el mínimo error posible, tendremos que utilizar todos los recursos. No solamente hospitalarios, diríamos alopáticos. Si no tendremos que utilizar todos los recursos que hoy lo que haremos es desarrollarlos. Desarrollarlos para poder tener criterio y en un momento determinado, una, pues ser también maestra de su propia decisión. Y de su propio cuerpo, ¿no? Si es cierto que hay situaciones en que nosotros podemos, después de una primera o segunda crisis, a una inactividad absoluta. Serán estas situaciones. El comportamiento sociológico vendría dado un poquito por este tipo de curva mal hecha, pero que representa un poquito los vaivenes y los momentos y las intensidades de las crisis a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Por lo tanto, estamos ya diciendo de que no estamos delante de una situación mortal, sino que tiene un comportamiento a lo largo de muchos años. A lo largo de muchos años. Es como yo un impacto, no es necesariamente mortal, puedo morir, evidentemente, pero me da la vida, la posibilidad, de ir viviendo durante un tiempo. El que sea. 70, 80, 80, 90, 100 años, 70, lo que sea. Otra característica muy importante es que es una situación, la del tumor, es muy individualizada, o sea, todo el sistema de enfermedad, curiosamente, actualmente se denominaba sistema obligatorio de enfermedad. No sé si os recordáis cuando era Seguridad Social, Instituto de Previsión. Ahora se llama sistema de salud. O sea, bueno, aquí he recalado. Bueno, todo nuestro sistema de enfermedad sitúa el tumor tratable sin tener en cuenta nada de lo que pasa en el exterior. Pero es un individuo que se ha manifestado el tumor, por lo tanto, te tratamos individualmente. Y todo lo que hay fuera de la quimio, de la radio, del autotransplante, lo que sea, no sirve para nada. Esta es la mentalidad básica, no exclusiva, porque hay hospitales que están cambiando. Pero, básicamente, sería el mensaje. Y, además, que sería individual. Cuando el cáncer o el tumor nos está representando sociológicamente una enfermedad colectiva. Esto es muy importante. O sea, tan colectiva como puede ser cuando nos hacen un planteamiento de quimio. Pues igual nos perjudicará. Pero eso es interesante que no sea un individuo, sino que sea un colectivo que se le informe. Nos harán radiografías, mamografías. Igual nos perjudicarán en lugar de beneficiar. Nos darán un anto estrógeno. Igual nos perjudicará en lugar de beneficiar. Y estas cosas deben de ser colectivamente explicadas, informadas. Porque estamos ante un fenómeno que responde, entre otras enfermedades, responde a un fenómeno colectivo y social. Interesa mucho, mucho que sea únicamente tratable a nivel hospitalario, que lo demás no sirva para nada. E interesa mucho que como individuo te cojamos y te demos una paliza informativa y te digan si no haces esto, no hay nada. El desamparo que hay individualmente es increíble. Porque si o haces esto o no hay nada más. Es un sistema de pensamiento que sociológicamente donde estamos enmarcados. Por lo tanto, son momentos todavía mucho más intensos para plantear una acción colectiva, de información colectiva, para que las gentes valoremos. Muchas de las veces, entre 20 personas, se ve mucho mejor que entre una persona y la familia que acompaña. Y esto hay gente muy aguda. Muy aguda que tras las consultas dice oye, pues no entiendo bien ese tratamiento que me quieren hacer. Oye, o esa mamografía no la entiendo bien. Si hace seis meses me la hicieron, me vuelven a radiar intensamente de nuevo. O sea, hay gente que tiene capacidad en la conversación de distinguir lo que le está diciendo el otro de lo que es cierto, de lo que no es cierto. Pero individualmente eso a veces nos es muy difícil porque vamos con nuestro proceso de muerte, de duelo, qué pasará si es una segunda crisis, lo que sea. Bien, una vez hechas estas observaciones, vamos a hacer este viaje. En este viaje haremos una primera referencia a los cuatro elementos de donde provenimos. Aire, tierra, agua, fuego. A partir de estos cuatro elementos, al menos en nuestro sistema planetario o en nuestro sistema galáctico o la inmensidad que sea, contemplaría que gracias a estos cuatro elementos que hay en el aire, en la tierra, en el agua y en el fuego, se daría la vida. Pero esa vida, para que sea una célula que se produce y reproduce tumoralmente, primero tiene que pasar por un microorganismo. Una bacteria, un virus, un hongo o un protozón. Porque si no, este carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo, no se situará en una orden que haga posible la vida orgánica y que la vida orgánica haga posible la vida celular, eucariota, como sería la célula tumoral. Una célula eucariota. Por lo tanto, para que estos cuatro elementos seleccionen sus energías, tiene que haber unos microorganismos que son anteriores, normalmente cuatro veces más que las células eucariotas. Estamos hablando de nuestros virus, nuestras bacterias, nuestros gusanos, protozos y nuestros hongos, cándidas o levaduras, como señal. Y que estos microorganismos tienen una relación intensa y hacen posible que aparezca la célula eucariota, que es la célula vegetal y animal, la que nos enseñaron, que tiene unos 46 cromosomas, una línea exterior y un núcleo. Este microorganismo, algunos de ellos como las bacterias, tendrían esta configuración. una línea externa, membrana y una membrana interna que es un gran núcleo con mucho más material genético que el eucariota. Esto es importante porque desde hace hasta hace unos años nos decían que era esto, ¿no? Un mar interior, una membrana y un solo cromosoma. Eso ya está superado. Por lo tanto, es una vida mucho más inteligente que la de la célula eucariota. Pero que la célula eucariota para vivir necesita de los microorganismos que tenemos nosotros en el exterior que hay en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, que están representados en todos nuestros órganos. O sea, diríamos que el aire, la tierra, el agua y el fuego es el macrocosmos y nuestro cuerpo es el microcosmos. Pero está formado de lo mismo que el macrocosmos. Aire, tierra, agua, fuego y todo un conjunto de microorganismos masivos que hacen posible generar vida. Estos microorganismos se relacionan con la célula eucariota y le dan vida a la célula eucariota. Si estos microorganismos en un momento determinado están en otro equilibrio, pues le dan otra vida y otra interrelación a la célula eucariota. Y lo mismo, si esta célula eucariota está en un momento de cambio, como veremos, hacia otro tipo de célula, pues también marcará otra interrelación con los microorganismos. Por ejemplo, sería, creo que el papiloma dicho, papiloma humano. El papiloma existe porque es un microorganismo como muchos otros que existen en nuestro organismo. Tiene unas 50 familias. papiloma humano. Bueno, no solamente está en los humanos, está en los vegetales, está en los minerales y está en todos los animales, entre ellos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hace a la función? Entre otras cosas, lo que hace es permitir que el huevo pase a mórbola. sino aquí se daría lo que sería el aborto o no seguiría la reproducción adelante. Una de las funciones que se conoce, que haría el papiloma humano. Hacer posible la reproducción de los seres que se reproducen y son unas 50 familias que hay descritas. Habrá más porque es un proceso continuamente dinámico la clasificación de los virus y sus familias y sus especies. Y entonces, cuando es una célula eucariota normal, está en un crecimiento normal, pues estas familias desde la 1 hasta la 50 existen en unas proporciones. Pero cuando esta célula se convierte en tumor, pues hay el 17, el 18, el 7 y el 9 que se presentan con mayor frecuencia porque ha cambiado la característica de la célula eucariota. Es una célula ya masiva que necesita unos nutrientes, por lo tanto, estas poblaciones de microorganismos varían. Comento esto porque comentaré a lo largo de la tarde que el viaje del tumor no tiene nada que ver con los virus. Los virus no tienen nada que ver en la formación del proceso que ahora le vemos, eucariota, de por qué se hace más cantidad de células, no tiene nada que ver con los virus. A pesar que cuando escribí el libro, ahora a unos 12 años, que lo tengo que cambiar, a pesar de que yo creía que existía relación. Y me remito a una cosa muy interesante, una experiencia muy interesante que la pude leer de los análisis de la medicina del año 1956. nos situamos a Sudáfrica, 1956. Allí están en en Burnet, en los años, te recuerdas, Monse, en los años 80 nos pasaron sobre fibra y cáncer de colon, información de un digestólogo que se llamaba Burnet. Este hombre es un internista que recorre el mundo, que en el año 56 está en Sudáfrica, juntamente con el microbiólogo Steinbach. Steinbach es conocido por la enfermedad del beso, esa cosa que dice que el aumento este de glóbulos blancos, de linfocitos, que aparecen amigdalitis, todo eso. Bueno, están los dos y están trabajando con niños de 4 o 5 años con linfomas. Y entonces toman un gambio y ven que en ese gambio, en esos gambios, aparece un virus que no era clasificado. Hay que tener en cuenta que comienza la clasificación de los virus en el año 1930. O sea, se llevaba únicamente 26 años. Ahora estamos prácticamente 60 años después, por lo tanto, ya sobre 80 y pico de años, clasificando. Y todavía aparece el Zika y nos llevamos las manos a la cabeza. Aparece el Ébola como si fuese de un lugar de Ébola o del Congo cuando está aquí también. Pero como se clasifica donde se descubre, se piensa que únicamente está allá. Y los alemanes y los españoles y los álceses, pues un 40-50 tenemos Zika y tenemos Ébola en condiciones normales. Pues, Einstein va como microbiólogo iniciando ya la descripción de los virus y dice, ostras, en esta muestra que me has hecho, Burnett, encuentro virus, que no eran clasificados y les ponen nombre de Steinbach. Y dice, primera conclusión, como en estos niños con linfoma aparecen unos que ganglios con virus Steinbach que no conocíamos, este virus produce el linfoma. Allí quedó durante unas semanas. Pero como gente sería, ellos mismos hicieron el contraestudio. Y entonces, ¿qué dieron en el contraestudio? Que niños de Sudáfrica del año 1956 de 4 o 5 años que no tenían linfoma tomaban su ganglio y no había ese virus. La diferencia que notaron entre la población con linfoma y sin linfoma si era en la presencia de esa proteína que nos han dicho que se llama anticuerpos. O sea que ya comenzamos a saber que en una situación de tumor nuestro propio cuerpo que genera el tumor también genera una respuesta para reducir y tener controlado ese tumor a través de la capacidad inmunitaria de generar esas proteínas que son las diferentes anticuerpos. sin embargo esta segunda versión no pasó a la historia figuramos lo que son hay que ir a los anales de la historia porque a partir del 56 se construye toda la teoría vírica del tumor y que no existe porque ellos mismos llegaron a la conclusión que en un cuerpo con tumor sin tumor encuentras y encuentras también un papel un virus del papel lo que sí es cierto es que según cambia el tejido cambian las poblaciones de microorganismos pueden subir cántidas pueden subir parasitarios protazos pueden subir parteroides y a veces esto es interesante porque hay la escuela americana que trabaja mucho lo que es flora intestinal creo que es interesante o sea no está descabellado porque cuanto más detritos más muerte celular más producción por lo tanto más muerte más anabolismo más creación tiene que haber más catabolismo por lo tanto tantas cuantas se hacen tantas cuantas mueren esto es un proceso que es propio propio de la vida y de la existencia y de la existencia propia por lo tanto cuando el organismo capta en su flora que hay una aceleración del metabolismo como es en un tumor que se hacen muchas células el organismo el organismo el organismo el mismo intenta limitar estas células eucariotas creando ciertas familias de papilomas o de hongos o de protozoos más altas entonces cuidado no es cuestión de que hay que matarlas sino que crecen porque el proceso necesita que se reduzca son como unos arrastradores de mierda por lo tanto cuidado con tratamientos fuertes potentes sobre flora intestinal porque es un proceso muy interesante de autorregulación muy interesante pero que tampoco es cuestión de dejarlo porque igual nos produce unas vaginitis unas colons muy irritados pero que hay que muy muy pausadamente regularlo pero no atacarlo porque podríamos podríamos generar una situación más complicada por lo tanto si vemos que en algún momento hay fuentes que nos dicen es interesante ciertas plantas ciertos para poder la flora intestinal regularla puede ser interesante puede ser interesante mientras no sea de una manera gruesa mientras no sea con un antibiótico sino a través de unas plantas puede ser durante un tiempo determinado un mes dos meses o tres interesante en América se hace mucho en América del Norte como en el centro y sobre todo en América del Sur se utilizan se utilizan diferentes tratamientos con plantas para regular esta flora que está trabajando mucho mucho por lo tanto la formulación del 56 fue la que primera formulación que se hizo fue la que ha llegado sin embargo el contraestudio no llegó se quedó allá por lo tanto yo estoy incondicionales en estos momentos de decir que la teoría viral muy bien y que cuando en el organismo se da una descontrol o desequilibrio de nuestra flora intestinal nos está diciendo que está intentando que toda la actividad tumoral baje no quiere decir que no haya que hacer un tratamiento pero de una manera pausada no intensa y no directa y con tranquilidad y haciendo bien las cosas concretamente sobre el tema de autismo o quelaciones dio una reflexión muy muy interesante si nosotros estamos con nuestro estómago con nuestro intestino muchas personas con problemas neurológicos presentaban muchas alteraciones de la flora intestinal muchas intolerancias cuestiones de colon muchas cosas de tal manera que comportaba muchas veces picores enormes a nivel de las salidas de nuestro perinero salida anal salida de orina y salida vaginal en el caso de la mujer o de las niñas o entonces se empezó a atacar esto hasta que los alemanes descubren que aquí como hay una absorción o sea pasan los nutrientes de la digestión hacia la sangre en momentos en momentos del día sobre toda la noche pero en momentos del día hay una osmosis inversa pasan los detritos y los desechos y los contaminantes de la sangre al intestino en una osmosis inversa osmosis significa que yo esto es una osmosis directa en que yo por exceso de nutrientes paso del intestino a sangre y eso es de inversa por exceso de sustancias pasa al revés al intestino entonces esa visión nos hizo interpretar que cuando se manifiesta a nivel de nuestra flora pausa cuidado tranquilidad veamos lo que durará si hace falta ayudar acompañar pero de una manera muy pausada que sucedía en las situaciones de lesiones neurológicas pues que un aluminio un mercurio unos hidrocarburos unos insecticidas estaban ahí entonces el organismo tenía que eliminarlos como ahora decía pues las cándidas se hinchaban pero no solamente de nutriente sino empezaban a reproducirse porque son sistemas muy inteligentes a la mínima que cambie un estetococo o un estructura de papirovirus el hongo cambia también puede reducir si es un antibiótico puede reducir el nivel de hongo si es un metal puede reavivarlo y pasar pues una candidiasis no es la candidiasis lo que me produce la ceguera o lo que me produce todos aquellos trastornos que se anuncian en internet con la candidiasis no, no es el sistema interno el que está haciendo que la cándida se ponga a funcionar es una consecuencia no es una causa ¿eh? esto es importante si en un momento determinado nos ofrece o ofrecemos la posibilidad de algún recurso terapéutico ¿eh? bien por lo tanto esta eucariota que es esta célula tiene una reproducción tiene una reproducción y una vida y una vida media y nos habían enseñado que esta reproducción de las eucariotas era dos hijas esto es lo que nos habían enseñado en los estudios esto lo comenté en Madrid ¿no Javier? después de que tú comentaste me parece que la mitosis comenté y eso es lo que nos habían enseñado en la escuela en la universidad y en secundaria hasta que en 1990 más o menos o al menos lo empiezo a hoy que eso no funciona así no funciona así sino que funciona que nuestra célula hace células hijas para reemplazar las que mueren pero es que continuamente está haciendo células anómadas continuamente que lo correcto no es lo que nos habían enseñado sino lo correcto es que continuamente nuestro sistema entiende ahora explicaremos por qué que no es perfecto y ante la imperfección crea formas imperfectas qué quiere decir que este mapa genético para hacer dos hijas tiene que recibir una información si recibe otra información ahora dos hijas y ahora además células que no sean acabadas que decimos atípicas o o mayor número lo que sea y que cuanto más células atípicas hacen la vida media que puede ser de un día si es un una célula del colágeno o si es una plaqueta puede ser pues tres meses o si es una hematía prácticamente un año pues estas células eucariotas tienen una vida media altísima con su imperfección viven mucho viven mucho esto es la reproducción la mitosis las procariotas cada hora están haciendo células si tú las pones en estrés en una situación cada dos horas por eso se utilizan en ingeniería genética porque le inyectas una insulina y te hace cantidad de insulina le pones en estrés a la bacteria le marcas en el cromosoma la molécula que quieres una insulina y te puede cada hora dar una molécula de insulina la eucariota no funciona así la procariota puede ser muy rápida si las condiciones de estrés que vive de distrés que vive su persona porque es una persona intelectual puro se puede estresar de tal manera que cada hora puede estar reproduciéndose si tiene sus alimentos y sus situaciones para gran velocidad madre mía normalmente es cada 24 horas la eucariota es cada 24 horas si está en los condiciones normales hace una fénula nueva pero puede hacer cada hora por lo tanto la reproducción sería aquella duplicación de la célula madre que da hijas bien hechas e hijas no tan bien hechas así es así es así es sin embargo esto ya está contemplado y esto es un sistema que él mismo se regula porque continuamente todas estas formas que ya tienen la vida hecha como las que son formas atípicas nuestro fagocito lo eliminará porque está dispuesto a lo largo de todo nuestro cuerpo que significa que lo ingerirá lo meterá dentro y lo eliminará y lo eliminará con el fagocito esto es lo que decimos el terreno o nuestra capacidad inmunitaria o inmunidad la inmunidad no tiene más secreto lo que pasa que se ha especializado mucho actualmente no la inmunidad no tiene más secreto que entender que el organismo el mismo se va eliminando y se va regulando lo que se produce en exceso lo que se produce tiene una vida y se va fagocitando lo que se produce en exceso tiene una vida o no porque hay células que tienen mucha vida media se va fagocitando y se va eliminando en forma de orina en forma de excremento en forma de sudor en forma de mucosidad en forma de de lágrima en forma de líquido intraarticular sinodial en forma de todos los productos de desecho de nuestros órganos de eliminación una menstruación una orina una defecación un sudor unas mucosidades unas lágrimas un líquido interior son productos de eliminación que llevan todos los desechos además de otras cosas que son eliminados sanidad se necesitan eliminar hacia el exterior por lo tanto este es un sistema que como tal funciona pero una de las cosas importantes es que cuando estas células atípicas empiezan a hacerse muy numerosas el organismo tiene que favocitar con gran frecuencia e intensidad por lo tanto cuidado las personas que estamos con el tumor con el cansancio de nuestro sistema inmunitario cuidarlo mucho que es lo que hoy comentaremos cuidarlo mucho porque el sistema le está pidiendo mucho trabajo el sistema está gastando cantidad de energía anabólica anabólica significa crear células y es que la respuesta automática que no depende de nosotros es ingerirlas por lo tanto nuestro sistema inmunitario representado por células que ingieren está trabajando muchísimo 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 y que además no lo podemos afrontar únicamente con una alimentación detoxicante limpiadora con reposo con endoterapia con reposo con endoterapia y explicaré con el empleo del agua externamente porque nos dirán en el hospital no, no, vida normal ¿cómo es posible vida normal si lo que mi tumor me dice de siempre es el cansancio? ya no digamos cuando estamos sometidos a una quimio o a una radio o venimos de una cirugía pero lo que decimos normalmente cuando estamos con el tumor es que pasamos temporadas que no atrapamos que no es como antes que llegaba ahora no llego o porque tengo el sueño cambiado o alterado o porque necesito dormir más o porque necesito hacer otras cosas no puedo seguir ciertos ritmos pero eso no me dirán como ellos únicamente lo que hacen es pim pam pum aquí esto ni se plantea y esto es energía pura yo tengo que tener suficiente proteína para crear células grasas e hidratos de carbono si esto me está estirando mucho mi sistema de nutrición mis reservas y es que me está estirando muchísimo la limpieza del organismo la fagocitosis eso es energía pura eso es energía pura llamemos de eléctrica magnética química luminosa vibratoria la que queramos o el conjunto pero eso tiene que reponerse como hay que parar esta actividad hay que reponer esta o sea no me vale a mí decir únicamente vengo con la quimio con la radio a pim pam sacudir eso no es así tú creerás que es así porque estás mal informado pero aquí actúa todo este sistema esto es importante saber lo que te dicen que vale la pena y saber lo que no te dicen te deberían decir toda la información la dices y luego tú dices oye pues cambio los ritmos de trabajo si estaba de noche que desgastan mucho pues igual vale la pena la mañana a ver si puedo hacer la gestión esta ¿no? porque si te dicen no, no haga usted la vida normal pues dirán pues continúo con los mismos turnos ¿entiendes? o sea saben que nuestro sistema está trabajando mucho mucho por lo tanto necesita necesita reponer ¿cómo reponemos? pues reponemos con reposo reponemos reponemos con ayuno en ciertos momentos si estamos con muy poco peso ya es otra cosa pero si estamos con un peso nos mantenemos hemos ganado el ayuno es un buen reposo buen reposo porque no tenemos que digerir y en la fenómeno de digerir se nos va mucha energía se nos va prácticamente de las 2.500 se nos van unas 500 calorías bueno a veces igual bien bien estas 500 no cartas es así hombre es una quinta parte alguien te dirá ese chiquillo no estoy diciendo tontería es que es una quinta parte de mi energía en situaciones límite igual me va de una quinta parte de mi energía por lo tanto explícame cómo funciona y si un ayuno es interesante no es interesante en qué momento una generación de calor o de fiebre o calor yo me puedo hacer una sauna me puedo hacer un baño calentito puedo tomar algo caliente y luego me estiro y me tapo bien y estoy una horita horita y media reposando si quiero dormir duermo si no quiero dormir no duermo pero me creo un poquito de calor como también podemos hacer con el agua fría hay personas que el agua fría se hace en su duchita hacen unos ejercicios entran en el calor y se van a la cama pero para las personas que igual no estamos tan ensayadas podemos crear un calor con un calor pero también lo podemos crear con un frío importante esto y siempre llega a ser en ciertos momentos de generar más energía crearla desde una reacción frío-calor que no calor-calor frío-calor nos hará que todo nuestro sistema funcione calor le evitaremos que nuestro sistema funcione nos sentiremos bien que ya está bien pero con el frío se busca una reacción poco a poco no bruscamente a lo largo de los meses muy interesante muy interesante sin embargo utilizaremos también la fiebre en otro momento como comentaré o sea mucho calor para que haya fiebre no he comentado la manera de detectar que este sistema está funcionando potentemente no tenemos otro que la fiebre la fiebre es la manifestación como el hambre es la manifestación de que necesitamos nutrientes la sed que necesitamos agua pues la fiebre de que nuestro sistema inmunitario de ingerir lo que está sobrando sería la fiebre por lo tanto valorar muy bien cuando yo estoy con un tumor la fiebre o si no voy al hospital si acepto que no me den nada o si tengo que ponerme en manos de un hospital valorarlo valorarlo eh valorarlo porque pueden surgir épocas de fiebre en mi proceso tumoral que los puedo pasar bien porque no responden a que estoy ni con angina ni con un bronquio ni esto no no sino que mi cuerpo necesita durante temporadas poner al máximo mi sistema inmunitario mi terreno esto es importante eh o sea no solamente ver que la fiebre es negativa y si quieres fiebre en el hospital me dirán en ocasiones no no veamos a ver veamos a ver a donde me lleva la fiebre a donde me conduce veamos a ver eh si podemos una manera muy interesante también de dar energía al sistema es el ejercicio el ejercicio luego hay muchas en las naciones y tipos de ejercicio otra manera muy interesante de dar reposo al sistema es el aislamiento la meditación la conciencia la propia observación el silencio muy interesante también por lo tanto todo lo que es aislamiento como es meditación como es concentración como es en forma de tai chi como es en forma de reiki muy interesante como reposo como generar energía generar las nuevas energías calóricas luminínicas vibratorias vibratorias eléctricas magnéticas radiactivas que necesita todo este sistema que necesita todo este sistema el otro día comentamos estábamos hablando del sol y comentamos sabéis la la exposición graduada de 15 segundos durante 3 meses 6 meses 9 meses una horita cuando ya se ha dado el crepúsculo del día cuando viene el crepúsculo de la noche una horita pasada la mañana y una horita la noche antes del anochecer poder hacer mirando al sol el baño el baño de sol curiosamente comentaban que la electricidad o la energía fotovoltaica de la célula cuando lleva ya tus 6 9 meses con esta práctica eres capaz de incluso prescindir de alimentos porque en contacto con el sol la célula la célula pone en funcionamiento su energía fotovoltaica con una facilidad enorme con mínimos nutrientes químicos pero si eléctricos magnéticos luminosos radiactivos como son los que da el sol y que posiblemente quede también químicos también nos dé su azufe seguramente nos dará su hierro nos dará a través de la mirada pues curiosamente nosotros nuestra capacidad de energía la hemos de poner al máximo o de generarla porque el organismo está trabajando muchísimo a muchísima velocidad produciendo muchísimo y eliminando muchísimo por lo tanto todas las medidas de reposo desde el reposo propiamente el ayuno la fibra el calor el ejercicio la meditación la concentración reiki tai chi que vayan a este en este sentido un mundo abierto un mundo abierto un mundo abierto ningún podrá decir que son mejores ni peores será la persona la que con conocimiento decida ahora hago esto mañana hago el otro es muy curioso actualmente la que no sé si es positivo o es negativo la pequeña diferencia que hay entre los servicios de oncología y la asociación de oncología la asociación de familias o sea no la de no la de oncólogos los oncólogos dicen que todo lo que no se ha demostrado no vale la asociación dice oye pues algunos aspectos de meditación empiezan a lo contemplan el reiki constelaciones ciertos procesos emocionales de trabajo y es curioso que los servicios de oncología esto ni lo contemplan como máximo permiten que la asociación pues pueda tener un planteamiento un poquito más abierto yo no sé si es positivo o negativo porque también por otro lado las asociaciones hacen una función que no hace el servicio nuestro de enfermedad entonces quien recapta no recaptan los servicios de oncología los grandes recaptadores de las investigaciones de quimio de radio de cirugía las están feando las asociaciones de España y de Cataluña por lo tanto que no sé si es positivo o negativo lo único que os digo es que las asociaciones aceptan algunas cosas mientras que los servicios hasta que no lo demuestran continúan con su con su línea por ejemplo la experiencia de Mataró de Mataró donde estaba Pilar la compañía Pilar oncóloga y homeópata en el hospital de Mataró sí el nuevo hospital de Mataró fue una experiencia del año 2000 al 2003 o 4 que era englobar lo que era la oncología convencional con la oncología complementaria la última información que tiene es que se veía esta unificada como estaba está discreada ahora no se hace la reflexoterapia no se hace la meditación no se hace dentro de oncología fueron unos tiempos de cierta obertura pero pero supongo que la gente está trabajando está trabajando para que porque son cosas que se ven que se ven clarísimamente que pueden tener beneficio para las personas que se ven ¡Suscríbete al canal!